Hemos estado hablando de la actitud de Leonel Fernández y de lo que ha implicado dentro del peledeísmo y de lo que ha implicado también el hecho de que él no ganara esa candidatura para postularse como candidato a la presidencia de la república, primera vez que pierde a nivel interno y a nivel de una posición electiva la presidencia de la república, había vencido en todo momento a todos sus adversarios desde que él pasó a ser una figura importante con el famoso fraude que le hicieron a Juan Bosch en el 90 ahí fue la primera vez que ustedes escucharon el fraude colosal y que él, Leonel Fernández, jovencito aparece en una mesa de negociaciones defendiendo a su partido y hablando del fraude más tarde el profesor Bosch pues lo llevaría como candidato a la vicepresidencia de la república y él en esa última participación en el 94 pierde y para que ustedes vean cómo son las cosas pacta con el enemigo antagónico de... el diablo en persona, así lo describía a veces Bosch, Joaquín Balaguer y se une a Joaquín Balaguer cerrándole el paso a José Francisco Peña Gómez por una crisis que Peña Gómez al igual que por las relaciones internacionales que él tenía le arma aquel escándalo a Balaguer, vienen de los Estados Unidos, le quitan dos años y producto de esa crisis pues Balaguer con toda su sapiencia genera el frente patriótico se genera la segunda vuelta, Consejo Nacional de la Magistratura y demás desde ese momento que él asume la presidencia de la república para ese primer periodo del 96-2000 el hombre no había perdido y había mantenido una posición como el líder único e indiscutible del partido de la liberación dominicana en un determinado momento incluso cuando nadie lo sabía cuando Danilo Medina pues quería y fue propuesto primero cuando fue el candidato a la vicepresidencia de Bosch y le dieron el paso a Leonel e incluso se recuerda en ese momento que algunas figuras como Norges Botello, como Clio de Gutiérrez Félix, como Miguel Coco ya cuando Leonel asume y gana la presidencia incluso con un congreso en contra pues para el 2000 él quería aspirar y Coco y ellos le dijeron Danilo, tú tienes que entender que el momento político, la coyuntura todo huele a Leonel pero él se sacrifica y se sacrificó siempre como lo hizo incluso aún perdiendo en la última vez que se midieron en el 2007 de cara a las elecciones del 2008 cuando él expresó que me venció el dinero del gobierno, el famoso 70-30 incluso se sacrifica, va con él y hace y posibilita que ganara la presidencia parece que a partir de ahí se generó ese tipo de conflicto y que el liderazgo de Leonel creció tanto que en determinado momento entendía que él era la única figura que podía ser presidente y que podía vencer porque incluso cuando le entregan un un partido de capa caída con los escándalos de corrupción que existieron cuando le sacaron la figura aquella de Leonel y la cuestión por el estilo pues él va y pierde de Hipólito Mejía y paga esas consecuencias parece ser que él veía a sus compañeros como subalternos esa es la parte mala y que estos jóvenes que venían de izquierda de grupos parecidos porque había una triada dentro del PLD el profesor Bosch cuando sale del Partido Revolucionario Dominicano no es de un pique que él agarra y forma el PLD eso fue producto de una arquitectura política ideológica cultural con carácter científico generando un partido con estructuras de jóvenes de izquierda de aquellos que no querían ser PRDistas de jóvenes que no querían estar en la actividad política pero con los partidos tradicionales por los escándalos de corrupción con la cuestión de Balaguer con el PRD los escándalos que se habían suscitado también con los gobiernos del PRD sus conflictos internos de división y todo esto y asimiló varios grupos formó un grupo dentro de los que estaban ese que yo les mencioné a ustedes Norge Botello Juli de Gutiérrez Félix Rafael Albulquerque a ese que el profesor Vos por diferencias expulsa y que luego Leonel los recoge y lo hace su vicepresidente dentro de otro trío estaba ahí en ese grupo Leonel Fernández Danilo Medina Felucho Jiménez para que ustedes vean que ellos se conocen bien porque él ubicó de acuerdo a los puntos de vista de donde venían las ideologías que encarnaban estos muchachos y así conformó otros grupos de frente donde estaban esas otras figuras que mencioné Miguel Coco y otros Lidio Cadet y todo lo demás que todavía está pululando por ahí en la participación de la política y parece ser que ese mismo grupo que llevó al doctor Leonel Fernández a la presidencia con las agrupaciones políticas que él logró pactar lo veían como su líder con la muerte en el panorama político de Bosch de Balaguer de Peña Gómez él le levantaron el ego y lo sustentaron endiosándolo diciendo que era el único líder ya que había en el país ante este tipo de endiosamiento estaba endiosado allá en las alturas en las alturas si estuviéramos hablando de la mitología griega allá en el Olimpo se consideraría Zeus el padre y jefe de todos los dioses en el Olimpo pareciese entonces que dejó de tratar a sus compañeros de los que venían de izquierda con ideas radicales y demás cuando él llegó tenía la ilusión de decirle compañero presidente producto de todo eso que lo están atacando hoy yo se lo voy a presentar en un momentito eran los mismos que lo alababan y lo endiosaban y lo bendecían y le lamían saco y se arrodillaban ante él y lo consideraban casi un semidios que lo alababan y lo adiós y lo adiós